Y todo esto contribuye a ver qué problemas existen para ver qué se puede mejorar. Yo creo que fundamentalmente lo importante y el éxito sería que ingrese cada vez menos gente al servicio penitenciario. Me refiero al penado, ¿no es cierto? Condenado o procesado. Pero dentro del problema que existe y la realidad que tenemos, tiene que existir el respeto al condenado y tratar de ver si podemos lograr condenado o procesado, el preso. Ver si se pueden mejorar las condiciones para que la persona que esté adentro realmente tenga una escuela para evitar que sea escuela de delito y sea mejor una escuela de vida. Cosa que es difícil porque siempre existió ese problema. Dentro de las cárceles es muy difícil aprender cosas buenas, es más fácil aprender cosas malas. Esa radiografía que usted señala parece estar distante de una solución. Hoy los legisladores han recorrido el lugar y manifiestan que falta muchísimo por hacer. Sí, pero la cárcel de acá de Río Cuarto y yo la he recorrido y he tenido informes de asesores de Estado que están en muy buenas condiciones para lo que ha estado hace un tiempo atrás. ¿Hay superpoblación? No, 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 de ninguna manera. Creo que hay 450 internos en la cárcel actualmente, que se han hecho pabellones nuevos para 50 personas, se han hecho entrepisos, que tienen ventilación como corresponde, que incluso se han hecho baños para que guarden con la dignidad lo que es el respeto a la persona humana, entonces a la persona del detenido. No, no, la cárcel esta de Río Cuarto, no le voy a decir que es la óptima ni la mejor, pero veo la preocupación para que esté cada vez mejor el interno en su alojamiento. Y asesoramiento no hay de ninguna manera. Yo lo he recorrido, lo he visto, no hay. ¿Son buenas las condiciones de vida que ellos tienen ahí adentro? No son las peores. Siempre, si usted se pone a ver en una familia común, me va a decir que esta familia común tiene aire acondicionado, calefacción, y a lo mejor le falta alguno, pero vive dentro de un nivel de dignidad. Eso es lo que se pretende en el preso. Y si está mucho mejor, mejor todavía. Pero que esté pésimo, esté mal, condiciones de asignamiento, en esta cárcel yo le aseguro que no. Usted señalaba allí que también debería, no solo pensarse en el aspecto judicial, sino en el legislativo, en quienes fijan las normas y dan las condiciones para que finalmente la justicia actúe. ¿En este sentido hay un debate todavía inconcluso? Y bueno, ese debate se lo debe la legislatura. Son los que analizan, son los que responden a las inquietudes del pueblo. Ellos fueron votados para eso.